Ahora tenemos una sesión de preguntar, de debatir sus comentarios y vamos a tomar nota y probar de responder a lo que sea para trazar un poco el camino que vamos a tener. Entonces está abierto, tenemos dos minutos. Tengo dos preguntas. Una, cada vez se ve que las personas tienen más dispositivos móviles que PCs es decir, la gran mayoría de la gente en nuestro país, dispositivos móviles, si bien, PCs en menor cantidad y eso se está reflejando cada vez un poco más. Hay ustedes que están investigando sobre este tema, han podido ver algo para implementar la firma digital desde dispositivos móviles, tal vez software y no con el PIN, no con el USB, algo para poder implementar los dispositivos móviles. Y segundo, dado que este software se ha instalado en la máquina, en la PC, yo como servidor le voy a poder decir, ok, pedíle el PIN y dame la firma digital, le voy a decir, listame todas las firmas digitales que tiene. Y él me va a decir, tengo la firma digital para la aduana, tengo para la otra empresa, para la otra empresa y para la otra empresa. Tengo tres firmas digitales en el mismo toque. ¿Cómo vamos a manejar que la aduana pueda entrar a utilizar el certificado de la aduana y no de la empresa, dos? No sé si me dejo. Ya, gracias. Lo del móvil, el problema es el token, ¿no? Que si la normativa permitiera tener software, ni siquiera apoyar a este proyecto. Sería mucho más fácil. Pero yo creo que es una muy buena solución tener que tener el token, porque realmente es crítico. Es muy potente el uso de desexperión digital, porque auténtica de manera segura a la persona. En software sabemos que es mucho más arriesgado. Entonces, para actualmente la normativa, tendríamos que tener un token que pueda ser leído desde el móvil, que actualmente no hay, quizás hay a través del NFC. Estamos buscando modelos, viendo qué se puede hacer, pero actualmente no. Eso va a través de USB y una máquina. Bueno, realmente, además, sería que pueda tener el móvil, pero de manera general, se usa... Los que usan eso son los que tienen muchos talentos, y tienen que revisar los documentos, la gente lo hace desde la máquina, lo que hemos visto. También podría haber usos a través del móvil, sería bueno tenerlo. Pero actualmente, no lo hemos contemplado, porque no hay la forma técnica de hacerlo. Lo otro sería liberar esta restricción normativa, de habilitar... Yo sé que en Android, por ejemplo, tenemos... No me acuerdo bien cómo se llama, pero como un entorno seguro, donde guardarse así quedan claves, etc. Pero hay que analizar bien eso, ¿no? Entonces, si va a haber el móvil, no va a ser a corto plazo. Quizás en un año, indicarán no solo una solución tecnológica, pero también una modificación de la norma. El segundo... Claro, una persona normalmente tiene un certificado que identifica, pero puede ser en el caso de alguien que tenga ser representante legal de varias empresas, ahí sí puede haber el caso que tenga que elegir entre una o la otra. Eso creo que tiene que ser previsto dentro del sistema de la entidad que tiene el trámite, y que el caso pueda ocurrir, ¿no? Es decir, el sistema de la duana tiene que... Es fácil, por lo menos, una persona sea representante legal de varias entidades, entonces tiene que prever el caso y mostrar una manera muy clara, aquí tienes tres certificados, cuál vas a querer usar, pero mostrando muy claramente la diferencia entre otros para que evitemos tener errores. Entonces, sin embargo, adelantándonos un poco, ha habido otro grupo más cerrado de entidades públicas para elaborar un proyecto de decreto que va a significar qué hemos propuesto, a ver si se aprueba, tener un certificado que sea más común, carnet, es decir, que tenga la información mínima de la persona, que son sus datos de identificación, y los datos accesorios que dicen en qué empresa ha trabajado, en qué entidad, en qué es un carro, eso que no hay tres de certificados, sino que es para, mediante interoperabilidad, consultando otro registro, se puede verificar esta información, ¿no? Y además, cómo consultar su otra base de datos será el día. En el certificado, será el día del día que has sacado tu certificado, porque se hace un año y ya no trabajas, ¿no? Entonces, hemos visto mucho más conveniente simplificar mucho el tema del certificado, o sea, como un cable de una cédula digital que te identifica, después por otros medios verificas eso, entonces simplificar totalmente el problema que mencionas, ¿no? Entonces, más que un problema de interfaz o de sistema, lo queremos resolver por el tema normativo. Algo así como que voy, tal vez no es el ejemplo, pero voy al seguir, me dan mi carnet de identidad y me entregan un token, y en ese token está mi carnet de identidad para mi firma digital en la aduana, en la institución X, en la institución Y, en la institución C. Si yo como persona natural o jurídica en una empresa o soy yo nomás para un carnet personal y que quiero hacer carnetes en impuestos, aduana, ministerio de no sé qué, ministerio de no sé qué, necesito un solo certificado, no necesito un certificado para cada uno, pero todavía si tengo tres empresas tendré tres certificados. En este caso, no, uno nomás que solo será de la persona. Después, si yo tengo derecho a firmar por tal empresa, es otro problema que se arregla por otros medios. No se diga que va a ser a través de este tipo y además como una analogía, para seguir siendo a través de la ATSI, que es la institución de la República y a través de las agencias de registro que pongan poco ese balado y en el territorio, pero eso va a ser que está todo. Sí, bueno, dos consideraciones. Primero, que me parece bueno que el Estado esté entrando ya a la era del gobierno electrónico y los avances que estamos conociendo de parte de la ATSI y de la EPC. Pero, en el tema legislativo sería bueno también regular las definiciones que manejamos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan la ley 164, firma digital, dice que es la firma electrónica, entonces ahí ya incurrimos en un error de tipo de definición. No sé si lo han tomado en cuenta, si en ese grupo cerrado que mencionas ya se han tomado en cuenta esos detalles para ir en progreso en el avance legislativo. Y la segunda consideración es que estamos en el tema de la protección de datos personales, ¿no es cierto? Porque la firma digital es una identidad que se nos va a otorgar a los ciudadanos volvíamos para poder hacer actuados en representación a través de los medios telemáticos, de internet y demás, pero estamos iniciando un poco el tema de la protección de datos personales. ¿Qué pasa? En el caso de que la persona que haya adquirido el token para poder realizar sus actuados pierde el token de extravío, finalmente se lo roban porque estamos ante un hecho delictivo, estamos entrando a la manera de que se le explinen y también es una posibilidad. Me gustaría conocer si ustedes en todo este trabajo han tomado en cuenta esos aspectos. Gracias. El tema de la definición es que dice que la firma digital es una firma electrónica que tiene algunas características que son de cero, la idea de la manera legal y firma electrónica está definida también, hay una definición de firma electrónica y de firma digital, firma electrónica definiendo un poco el que es esta herramienta técnica que maneja un par de claves y certificados, etc. y la firma digital es, efectivamente, como está escrito, la firma electrónica más el valor legal en polínio. Pero si hay una propuesta de mejora de definición más bien me interesa que la podamos incluir o tomar más claridad si es que no la tenga el decreto actual. El otro de protección de datos, primero está previsto mediante todo el proceso de certificación digital que se respeta, se protege los datos personales, es una obligación de la entidad certificadora de las agencias de registro y está fiscalizado por la TT, pero aparte de todo eso, el nuevo proyecto, el nuevo código penal si se fijan ha incluido como cinco tipos de delitos informáticos que cubren totalmente todas estas preocupaciones y que están enfocados en proteger al ciudadano de cualquier uso a opción que podría ser de sus datos, usurpación de identidad, notificación de datos en registros, ataque a la integridad de un sistema o de los datos o de unas comunicaciones, entonces todo esto está frenado hasta cinco años de cárcel entonces hay todo tiene que salir de eso pero no se se metiendo en estas semanas o meses donde vamos también en la primera que realizamos para reconocer los datos como un objeto jurídico y reconocer también que cada ciudadano no solamente existe en el mundo físico pero también en el mundo digital tiene su existencia y tiene que ser protegido ahí entonces por este lado sería interesante que estén atentos a los debates del código penal porque creo que por ahí va a ayudar mucho a proteger a tus personales Sí, esencialmente mi pregunta iba en función a qué medidas han tomado ustedes sobre los aspectos de seguridad informática y seguridad de la información respecto de esto ¿cómo se haría un bloqueo por ejemplo del token? ¿cómo se tiene que reportar? ¿quién tiene que reportar? ¿si han abierto ustedes ya una línea de atención? esencialmente lo segundo iba a eso Sí, claro es una obligación también obviamente la institución de registro debe tener una atención permanente sin corte para poder revocar a cualquier momento del día de la noche lo que sea cuando son horarios de oficina obviamente se atiende según todos los medios de forma presencial por mail o lo que sea después hay un proceso de verificación para revocar o levantar la suspensión del certificado y horarios que no son de oficina lo que tenemos actualmente es que cada usuario de los activos digitales tiene sus credenciales que le permite en línea revocar o suspender su certificado inmediatamente sin embargo quizás cuando estamos trabajando recién sobre la reglamentación con la de las agencias de registro que va a haber en todo el territorio y ahí también vamos a dedicar a cada agencia de registro a tener mecanismos niegiles para que uno pueda reportar inmediatamente tierra en su 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 así que igual mi pregunta ha sido contestada con anterioridad, con la lista, no me he enterado. Mi pregunta viene al tema de la seguridad, incluso. Todo el tema de las auditorías que has comentado inicialmente que se van a hacer a través de auditorías externas, entiendo que va a caer también en este sentido, auditoría de código y demás. Quería preguntarte, ¿se van a hacer con firmas extranjeras, con firmas nacionales? ¿Qué se va a previsar a la hora de votar? ¿Solamente código? ¿Solamente qué sentido? Y luego, a partir de ahí, en mi caso, yo me he ido al tema de la consultoría, soy consultor de seguridad, ¿qué canales dispongo para poder reportar alguna investigación, alguna vez que le pueda hacer de manera proactiva y con mi cuenta? Y luego, en ese sentido también, si es que se toma en cuenta cualquier tipo de aporte en seguridad o hay que hacerlo a través de algún protocolo establecido. Gracias. En cuanto a la ATSI, vamos a contratar la consultoría en línea para, digamos, dos veces, una persona para dedicarse a hacer una auditoría y entregar el producto. Eso va a salir, como siempre, en las consultorías de México, etc. Se va a hacer la convocatoria, igual vamos a distender entre ellas. Entonces, tú los interesados, si pueden postular, lo hacen en el local, no auditoría con una firma, sino con una persona. Entonces, si quieres postular, lo tienes que estar abierto y abro en el curso de selección. Lo que se va a realizar va a ser la auditoría del código para, específicamente, dar recomendaciones de mejora de la seguridad. Los detalles más técnicos no los hicimos definidos, entonces, en su tiempo ya estarán muy claros. Aparte de eso, para poder reportar problemas de funcionalidades, bugs no graves, a través de la lista de correo, si hay problemas de seguridad, que puede ser grave, igual se puede reportar dentro de la lista, después daremos un mecanismo de cómo enviar la información sin que sea pública. Todavía no lo diríamos que hay listo, entonces, quizás también lo pondremos más claro, mandar a tal dirección de mail, problemas de seguridad específicos. ¿Qué tickets se ubicarán en los problemas de seguridad y cuando es un bug de normal? Entonces, lo vamos a notar y aclarar bien en qué modo podemos contribuir en el caso del problema de seguridad. Y gracias por la colaboración, ¿no? ¿Qué propósito? Sí. Sí, buen día. Por favor, yo quería preguntar, ¿cuál es el avance respecto a la implementación de este proyecto con la ASFI, para la implementación de entidades bancales? Bueno, y el compañero de la ASFI, quizás, ¿por favor? Sí, tengo entendido que han estado en esas reuniones que les mencionó Silvein, ¿no?, para ver la modificación de la normativa y están esperando todavía el resultado de ese proceso para emitir normativa específica para ver en qué periodos vamos a trabajar con las entidades financieras. Entonces, se está todavía aguardando eso. En la parte técnica, ya estamos nosotros listos. Tenemos nuestra plataforma que en un evento incluso que les hemos mostrado anteriormente acá en el ASFI, pero ya depende un poco más de la parte normativa. Respecto a la mejora que nos han presentado, que hizo el personal del AGTIC, quería entender un poquito más claramente, cuando decían que se iba a firmar en HASH, yo entiendo que el cliente tiene su explorador, donde tiene la aplicación web, tiene el documento que cree en su poder, y ese es el que quiere firmar. Lo va a subir a través de esa interfaz a la aplicación, y entiendo que ya no va a viajar, el documento solo está viajando en HASH. El servidor va a ser en el servidor, donde se está firmando el HASH, y está devolviendo, y cómo lo está incrustando en el CD, es porque no... Sí, el principio de las HASH es evitar tener que transmitir un documento de 100 megas, en realidad, localmente, en el navegador, para realizar el HASH, extraer el HASH, y eso es lo que va a ser transmitido. En realidad, cuando es un usuario que tiene que firmar con su token, todo es local, entonces no hay transmisión, ¿no? Puede haber otros casos, pero en este caso, lo que perjudica, es que el token no puede firmar un PDF de 100 megas, es que no se ha expresado el hardware que no permite. Entonces, la limitante es, aquí no trata de una demanda en este caso particular, entonces, si yo soy usuario, digamos, de la aduana, dentro del sistema de la aduana, y tengo que firmar un documento expresado, primero puede ser que desde el servidor me manda sobre el HASH, y yo, si fue eso, porque en realidad no se trata de firmar el HASH, donde cifra el HASH, porque la firma es el HASH cifrado, entonces, todo único que se hace es cifrar este HASH con el HASH privada, devolver el HASH cifrado, después se incorpora dentro del PDF, y antes de un mecanismo, ¿cuál es? Quizás, hasta lo podemos llamar HACK, que es el primer se crea el PDF con una firma vacía, después se manda, se saca el HASH de eso, se cifra, se devuelve el HASH cifrado, y se lo incorpora en el metadato que corresponde, que ya se había creado, ¿no? Así es el mecanismo a detalle, de cómo se está diciendo, así que, más detalle, que se han podido ir con los compañeros, con el jornal, pero eso se hace a través de la librería y texto, de Chapa, ¿no? ¿En la narrativa hay alguna restricción para la descentralización de certificados, en ese alrededor? ...es que hemos empezado, el hardware que no permite, entonces la limitante es, aquí no toque nada más demanda, en este caso particular, entonces si yo soy usuario, digamos, de datos, todo un salgado para darnos opinión, sobre la idea de lo que se podría llamar un firmador remoto, es decir, para una entidad, todos sus funcionarios, sus parles de claves y sus certificados están en un servidor de la entidad, frente a un HSM dedicado, y yo después solamente entro, y ahí hicimos por móvil, entro a confirmar, entonces eso me identifico con algún tipo de seguridad, y el servidor está firmando, y me devuelve el documento firmado, y hoy entonces estoy seguro, es decir, es una vulneración de la seguridad, porque tengo yo que confiar en mi entidad, que si me quieren hacer una manda, también me hacen firmar algo, que nunca he visto, entonces hay un problema de seguridad, de confianza, más que todo, lo otro, lo otro, problema de inseguridad, del tema del hackeo, es decir, alguien puede introducirse en el sistema, y vulnerar la seguridad, aunque pensemos en dos factores, en lo que sea, para autenticarse, traer la luna, la luna, la luna, va a estar, es como un token, siempre en línea, la diferencia, es que yo, si mi token está en mi bolsillo, no está en mi computadora, entonces, no hay forma de vulnerar mi firma, entonces, yo tengo estas, este sentido yo respondido, y la ADT todavía lo está evaluando, entonces, está ahí en la reglamentación. En su caso, en un sistema operador, es la resolución insegurada, de comunidades, porque lo que nosotros hacemos es, es una firma de documentos, de transacciones, unicamente, nada que se difunde, de contos específicos, negro o valor, para que no sea una salida, que se venga, la autonomía, del documento, ¿no? La velocidad, o la velocidad, entonces, normativamente no hay, porque específicamente, nosotros pensábamos, que los funcionarios, lo firmen, por el móvil, y ahí, en los tiempos, había una clave, pública, perdón, cambiada, privada, ¿no? Que está en su poder, y que no es inactual, porque, ahora, sumamos ahí, un toque virtual, que se se genera, cada determinado, lapso del título. Sí, no está, está bien, pero, yo he dado mi criterio, de manera general, pero, en realidad, no es un problema técnico, es un problema, específicamente, de confianza, del tipo de proceso, que estamos, utilizando, para algunos procesos, podría ser totalmente válido, y para otros no, podría ser que, para firmas, que involucren un monto, menor a tal cantidad, o para firmas, que involucren la responsabilidad, menor a tal nivel, lo validemos, para encima, no lo validamos, entonces, es, más que todo, un tema, político, más que un tema técnico, ¿no? Entonces, puede ser válido, para un caso, y no válido, para otro, pero, si quieren, dar su criterio, también, participar en este debate, con ATT, no sé si está bien, de ATT, pero sería interesante, incluir, a los compañeros, de la parte, entonces, les voy a comentar, tengo dos preguntas, una es, sobre si hay pruebas, cimitarias, ya con el, de SIGN, XML, y la segunda pregunta, si se va a hacer, con Jason, también, ya, voy a, las dos preguntas, si podemos firmar, XML, atrás del formato, de SIGN, XML, y lo otro, que es, firmar JSON, son los dos formatos, que usamos, para interoperabilidad, y cambiar datos, los compañeros, nos lo dicen, si está, o si estamos, por, que interentar, pues ya, la funcionalidad, para firmar, XML, en formato de SIGN, pero, no tenemos, ahorita, un, un, un estándar, para firmar, archivos JSON, XML, y JSON, aún no, los test unitarios, ya están, implementados, son, claro, si una persona, quiere hacer, un aporte, una contribución, se corre, primero los test, si no se rompen, se aceptan, para el formato JSON, también hay, el, 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 el JSON Web Token, que, incluye, el concepto, de firma digital, que se usaba, más que todo, para la, la autenticación, web, no, existen, soluciones, para el, el JSON, pero, claro, en XM, está claro, que se usa, este, de sí, y, en JSON, todavía estamos, en algo recente, que vamos a, implementar, de hecho, todas las posibilidades, las podemos implementar, eso, una, no daña la otra, ¿no? Entonces, si, identificas que faltan, funciones, y, por lo menos en la lista, clara bien, que sería bueno, que implementemos, y si puedes, todavía, contribuir mejor, pues, uno también, es un aporte, que tiene la, la solicitud, ¿no? Buenos días, bueno, yo tengo una pregunta, más, pero si manejan, digamos, si proponen una, infraestructura especial, para montar este servidor, tanto esto, para, para seguridad, y otra pregunta, digamos, yo lo veo a futuro, digamos, que, como, algún día, ya, nos van a hacer, digamos, por correo, nos van a mandar documentos, firmados, de una institución, a otra institución, entonces, esta institución, ¿qué, no puede ser una manera, de verificar esa firma? Sí, tema de infraestructura, depende, totalmente, del uso, la librería, puede ser, en Japón, en servidores, puede ser, para máquinas, de descripción, básicamente, está pensado, inicialmente, para resolver, este problema, de que, yo tengo, mi certificado, que, te permito, la entidad, de un sistema web, poder solamente, desde la máquina, firmar en el sistema web, ¿no? Entonces, ahí, infraestructura es nula, o, depende, simplemente, de la infraestructura, clásica, del sistema, de la entidad, ¿no? Pero, no hay, nada que invertir, no hay, que manejar, tuve, que comprar, nada. El segundo, para verificar, datos, firmados, de otra entidad, a través de esta librería, permite hacer las verificaciones, que son, básicamente, cuatro, uno, verificar, la línea, que no ha sido, recopilado, el certificado, dos, verificar, la, el nombre de la persona, que ha firmado, si es quien corresponde, tres, que el certificado, está en sus fechas, correctas, que nos ha pasado, su validez, y cuatro, el documento, no ha sido modificado, es decir, que la integridad, que, provee la firma digital, no ha sido vulnerada, no. Entonces, la librería, permite verificar, estas cuatro cosas, adicionalmente, la, la ACSI, por ejemplo, tiene un verificador en línea, que pueden usar, se puede, se puede incorporar, en cualquier tipo de software, existe un software, para verificar, también, en, acrobat, y verificar, también, es lo más fácil, lo de verificar, y si, necesita el apoyo, para cualquier incorporación, lo damos sin problema, aclarar, una cosa, para la verificación, actualmente, si, no sé, el que ha firmado, actualmente, los compañeros, el que lo ponen, en su máquina, en un Acrobat Trader, les va a salir, que hay un error, un error, ¿por qué? porque, el Acrobat Trader, en realidad, confía, en una lista, de entidades, certificadoras, que viene, como uno instala, el programa, viene con esta lista, y, no está la ATT, está, justamente, su trabajo, actualmente, permanente, de buscar, el logra, que se incorpora, en su, en el almacén, tanto, de los sistemas operativos, Windows, Windows, Mac, Android, que se incorpore, en los navegadores, Chrome, Explorer, Firefox, etc., también, en software, como el Acrobat, etc., y eso es, en el país, y cada marca, de software, cada editor, de software, toma su tiempo, y, pero es, indispensable, que lo logremos hacer, entiendo que, están por firman, con Microsoft, para que estén, todos los productos, Microsoft, y, están naciendo, con, todas las, las marcas, ¿no? ¿Quién tiene una pregunta? ¿No hay más dudas? ¿No? ¿Qué bien? Está todo claro, entonces, lo que les invito, entonces, es, pueden hacer contacto, con los compañeros, para incorporarse, en la lista, si así lo desean, y será el canal, con el cual, vamos a dar toda la información, recoger todas, preocupaciones, si no, si me hayan, decir, una pregunta, también, por este canal, vamos a responder, queremos armar, una comunidad, queremos, no es un proyecto, de así, que, para, digamos, recopilar, algunas ideas, que va a ser el proyecto de la CIPIA está liberado, ya no es el proyecto de la CIPIA es un proyecto comunitario que no pertenece a nadie, sino a sus contribuidores entonces siempre se están dueños de este proyecto cualquier contribución va a ser también muy bien identificada y esperemos que en particular dentro del Estado se suman al usar estas cipias para que demos un mejor servicio a los usuarios, a los ciudadanos que no tengan que instalar 2, 3, 4 softwares aparte de eso quiero aprovechar también que es fuera del tema pero estamos buscando personal, tanto al CIPIAGETIC entonces a mi gente busquenme o mandenme un mail vamos a hacer evaluaciones si hay entre ustedes gente interesada o que conozcan vamos a hacer un poco de publicidad convocatoria porque ya les adelanto que para varios temas tecnológicos así estamos buscando a gente aparte de eso entonces cerrar la sesión agradeciéndoles a todos por sus participaciones espero que se van a sumar es difícil que el Estado se meta en el software libre es un poco nuevo ¿qué es? ¿no entra algo? ¿para el registro en el final igual a los medios? sí igual o por la lista mejor y así vamos a acabar para todos ¿no? por favor todavía está por decir muy bien cómo van a ser los criterios como les he dicho dentro de un mes más o menos tendremos el repositor de software libre nueva versión que tendrá reglas mucho más simples para conectarse en sus propios proyectos para poder contribuir va a ser mucho más ágil actualmente es un poco difícil ¿no? pero vamos a terminar de definir y aclarar en la lista por favor ¿no? ¿sí? entonces con eso no sé si hay algo en otro lugar con eso entonces se hallamos esta sesión invitaremos de nuevo cuando tengamos esta etapa de pruebas auditoría ya terminada y quizás algunos ejemplos de entidades que ya han incorporado para que puedan contar cómo lo han hecho sería bien lindo y podríamos hacer en este caso un evento quizás un poco más público para mostrar también que el Estado sí está encaminado en soberanía tecnológica y desarrollar su propio software hacerlo de una colaborativa y todo eso en bien de los ciudadanos entonces espero que hayan muchos aportes y otra vez les agradezco por su participación que la gente les agradezco les agradezco Gracias.